hola 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 bueno pues tenemos como siempre nuestra reseña semanal de perfume y en este caso la semana pasada me pasé por él me pasé por el lidl y me traje dos dos fragancias porque la verdad es que me gustó mucho elegance lo que pasa que elegance es una es una fragancia más y más invernal es más invernal que la tengo la tengo aquí en el camión fijaos elegance vale la tengo aquí en el camión pero es es bastante invernal no sé a ver sería del estilo es que es complicado es complicado es complicado darle un un hueco es colonia barbershop es colonia de barbería pero con ese toque elegante que no tienen las colonias de barbería o sea la colonia de barbería es muy masculina muy de macho men de salir de salir de afeitarme de la barbería y que tampoco duran mucho pero en cambio la elegance y está está dura bastante en la ropa y tal que aguanta bien aguanta aguanta bastantes horas pero eso es una colonia muy de invierno es de frío pide frío me pide frío no es una colonia para ir a la playa no para nada vale luego es provee la de también de lidl la victory que victory ya es diferente el victory podríamos decir que podría ser una muy 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 buena inspiración de invictus de paco raban es decir a ver victory es una colonia un agua de un o de parfum porque éstas de lidl son o de parfum es que esto esto es el peaje de francia y estoy 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 en francia va a ser la primera reseña la primera reseña de perfume que hago en territorio francés fijaros en territorio francés bueno pero ya voy de camino a españa estoy en perpiña tampoco Tampoco me he ido a parís estoy en perpiña y Y claro victory por ejemplo pues la veo muy muy todo terreno para todo el año claro a ver que normalmente los diseñadores tipo paco raban y que hacen pues intentan hacer perfumes que están hechos para gustar a todo el mundo y en contra más gente mejor con lo cual no son perfumes con una gran personalidad pero son perfumes muy 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 agradables al olfato vale bueno pues victory victory está en esa línea que me gustó mucho me encantó la llevo en el coche la llevo en el coche victory la llevo en el coche junto con que más llevo en el coche en el coche llevo misteri un botecito de misteri de mercadona que huele súper bien y llevo un bote pequeño también uno pequeñito de que como tu fuerza como tu fuerza de mercadona que sería muy parecida o muy inspirada en le mal de jean paul goti pero esta semana esta semana he estado probando he estado probando esta he estado probando esta aqua fresh del idl del giorgio bellini giorgio de mi amigo giorgio con g de giorgio mi amigo giorgio bellini he estado probando esta aqua fresh y además que esta semana también está haciendo mucho calor parece que no se va el verano bueno a ver no se va el verano ya 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 estamos acostumbrados a tomarnos en los las castañas y los panellets en en camiseta de manga corta ya nos vamos acostumbrando yo me acuerdo yo me acuerdo de pequeño que iba de la manita de mi papá y de mi mamá y iba con una trenca una chaqueta recia con con unos unos cierres que eran así como cruzados que parecían como una especie de colmillitos pequeñitos eso es una trenca iba con una trenca una bufanda y hacía un frío que te daba un gustillo acercarte al al hornillo de las castañas de la castañera que no veas y ahora y ahora cualquiera se acerca al hornillo echa para allá echa para allá con la calima echa para allá a ver dicen que es el cambio climático no yo pienso que no yo pienso que es un ciclo climático del planeta que es muy diferente lo que pasa que claro el cambio climático bueno a ver es que desde que el mundo desde que el mundo es mundo la sociedad la sociedad lo hace y claro el ciclo climático el ciclo climático no iba a ser menos y más a nivel mundial aquí hay pasta para aburrir bueno bueno pues yo he estado probando esta semana esta aquafresh que el ya es que el frasco este cristal este cristal ahumado que te permite ver el contenido pero las letras se ven muy bien quizá en el vídeo no pero yo las veo de puta madre es que me encanta de verdad me encanta es acuática súper fresca tiene una salida cítrica es es vamos es una explosión es una explosión de verdad yo es que no me canso de ponérmela no me canso y luego es que además me la pongo oh es me la pongo igual me bajo del camión a aflojar los seguros del contenedor para que lo coja la grúa por arriba y cuando me vuelvo a subir subo y oh me 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 da ese 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 frescor cítrico de esto lleva bueno todo todos los cítricos todos los limones que puede haber en el planeta los lleva es muy acuática es es muy 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 fresca muy muy limón muy alimonada pero luego pero luego te deja un secado sin perder el toque cítrico te deja un secado con un toque de cedro y musgo y esa parte cítrica que no se llega a perder nunca que me encanta me gusta muchísimo o sea en la explosión que tiene salida quizá alguno pueda decir uff madre mía uff que bestia puede ser que no le guste pero cuidado os lo digo porque a mí me pasó en el Lidl cuando cogí el tester hice así me eché dejé vaporizar el alcohol que esto es muy importante que hay gente que hace así toma y se mete el alcoholazo en la napia y bueno ya de momento ya para seguir probando colonias ya las pituitarias olfativas ya te las has destrozado con el chute de alcohol esa nariz ya durante un buen rato eso no vale para nada entonces hay que dejar que evapore el alcohol como que como dice la canción de Enrique Iglesias la de deja que evapore que evapore el alcohol entonces cuando cuando las colonias se evaporan y empieza el secado vale se va del corazón hacia el fondo el aroma del perfume cambia por completo bueno pues con esta aquafresh me pasó lo mismo la primera vez que fui al Lidl a llevarme colonias así tal para probar para el canal la probé dije no esta no me la llevo me fui para el coche me fui para casa y cuando me olí donde me había puesto aquafresh dije he hecho el tonto es buenísima me la tenía que haber traído y volví y me la traje me gustó una barbaridad y ya os digo me gusta mucho mucho es de las que es de las que repetiré segurísimo ¿por qué? porque además porque además es una inspiración muy buena muy buena en la en la colonia Acqua di Gio de Giorgio Armani pero con una diferencia con una diferencia que Acqua di Gio se ve que la han reformulado muchas veces y dicen que dura muy poquito que dura muy poco y en cambio esta si dura bastante esta a ver si te echas por aquí delante en la ropa y un poquito por dentro entre la camiseta y los pelitos del pecho aquí se queda uff y tienes una hora hora y media vamos a dejarlo en hora y cuarto ni para ti ni para mí de disfrute pero de disfrute de la explosión prácticamente de cuando te la pusiste y a partir de ahí ya va quedando el secado ya va muriendo pero en la ropa ese ese fondo que tiene de 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 cedro musgo y ese cuerpo todavía cítrico de de la bergamota tiene mucha bergamota pues se queda se queda la ropa y bien bien cuatro horitas la vais a tener bien cuatro o cinco horitas depende lo que os pongáis yo es que soy muy bruto y yo me ha llegado a durar tranquilamente seis siete horas seis siete horas pero claro no yo no os voy a decir que dura eso porque vosotros os vais a echar cuatro o cinco atomizaciones claro y me vais a decir Tony es que a mí yo como mucho tres horas me dura claro pero por qué porque no te cargas medio bote en una semana como yo yo es que me gusta o sea es que a mí me gusta disfrutarla yo y y otra cosa que he notado que es es una colonia que gusta 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 las mujeres sí gusta las mujeres porque porque lo noto lo noto que alguna me la miro como diciendo tú uso que corra al aire que claro a ver yo es que tengo un problema sé que no lo parece vale yo me voy a decir vete a la playa y apuéstate tío vale pero yo con las con las mujeres soy bastante tímido sí 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 soy bastante tímido o sea yo me acuerdo que vamos yo mira mira que a ver de adolescente he tenido he tenido muchas novias salió con muchas chicas y en mi época de discoteca pues imagínate yo delgadito casi metro ochenta y además que bailaba bien además que bailaba bien y yo era de los que bailaban encima de los de los altavoces de estudio cincuenta y cuatro y tal en barcelona pues a ver yo no tenía problemas pero que pasa que es que o o me lo ponían muy claro vente pa' acá que te voy a hacer la caidita de Roma o me lo ponían muy claro o yo o yo las indirectas no las pillaba yo no las pillaba vale y claro que pasa que con depende que colonias me pongo pues yo lo noto lo noto que que se pegan que se pegan que les gusta les gusta el olor que les llega y y se arriman y me da y me da cosilla me da cosilla pero sí sí a ver soy soy bastante tímido con las mujeres eh y ojo que en las bodas en las bodas lo que pasa en las bodas se queda en las bodas pero yo me acuerdo me acuerdo me acuerdo la la abuela de una novia la abuela de una novia que no hacía más que mirarme y cuando me acercaba a la mesa hace fotos y tal me decía qué guapo eres qué guapo eres y yo pensaba digo esta señora hay que llevarla rápidamente a a generar óptica o el sitio de estos y bueno y yo cuando me acercaba a la mesa o hablaba con la novia y qué tal qué tal estáis echáis necesitáis alguna cosa y tal la abuela pam la mano en el culo eh a tocar molla no se cortaba la abuela no se cortaba eh la abuela pensaría para lo que me queda en el convento a tocar molleja bueno pues la señora cuando ya fue a acabar la boda y tal me metió 50 euros de propina en el bolsillo me metió 50 pavos de propina en el bolsillo fijaos eh y no y no tuve que ir a buscar a nadie para que me para que se me sentara el asiento de atrás del coche a tocarse no 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 me hizo falta nunca bueno pues nada chicos os recomiendo de verdad probarla vale 7 euros es un regalo 100 mililitros y es lo más parecido que yo sepa eh lo más parecido a agua de yo pero parece ser que dura bastante más que la propia agua de yo que parece ser que dura muy poco a ver yo por ejemplo me llevé un chasco con la vibran leather de zara que la tengo en casa me llevé un chasco grande porque huele super bien parece ser que es un clon y bastante bueno de la colonia eh crit eh crit aventus pero no me huele no me o sea no es que no me huela bien me encanta pero no dura nada no dura nada nada una hora como mucho como mucho una hora la vibran leather de zara dura poquísimo y es una lástima eh porque es que huele guau de escándalo huele super bien pero no me llevo un chasco eh porque vale 20 pavos eh vale 20 euros los 100 mililitros o sea no 100 o 75 ahora ahora no lo recuerdo bien pero no es barata eh no es barata no es barata a ver que yo esperaba un rendimiento mayor por ejemplo fijaros mi mi preferida mi preferida que es eh Bravo Messier del ganso vale unos 32 33 euros 125 mililitros pero eso es una bomba eso es una bomba eso te echas 5 atomizaciones te vas por la mañana al trabajo y vuelves por la tarde oliendo una pasada eso es una eso es una bestia espero que no la reformulen y que la y que y que y que la le bajen la intensidad porque es boh es muy muy poderosa es muy poderosa pero pero ya os digo eh con critaventus me llevé me llevé o sea perdón con vibran leather de zara me llevé un chasco si si me llevé un chasco porque pensaba bueno todo el mundo hablaba súper bien no no que está muy bien que es un clon súper bueno de critaventus que ya verás que es una pasada me la pongo ostras pues si es una pasada y a la media hora la colonia donde está y ahora eso es que no me doy cuenta tendría la cabeza yo una otra cosa y no igual me he puesto un par de atomizaciones la vuelvo a coger me pongo otra vez venga como si no hubiera un mañana como si la regalara venga al cabo de la hora ostras la colonia no la vuelo pues eso es lo que me pasó pues esta ya os digo 7 euros y va muy 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 bien de verdad chicos va súper bien os va a encantar os va a gustar mucho oh llevo una cisterna adelante que yo no sé está entrando un olor en la cabina vende coño bien este olor ven lo bueno de llevar colonia que ya está es más poderosa que el olor que el olor de la cabina bueno pues nada lo he dicho chicos ah para la próxima semana a ver si me dejan el paquete eh porque ha habido ha habido un un subjetor que me ha dicho Tony me lo ha mandado por me lo ha mandado por whatsapp vale eh una 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 colonia una colonia de la marca de ropa privata os acordáis de privata claro a mi es que me ha hecho mucha ilusión me ha hecho mucha gracia eh porque porque claro yo de adolescente había tenido mucho jersey privata había tenido ropa privata y y ya te digo y en y en la época de los ochenta finales de los ochenta principios de los noventa se se llevaba mucho la gente joven llevaba mucho eh la ropa la la estaba de moda llevar prendas privatas y y y me y me ha hecho me ha hecho me ha hecho mucha gracia porque además eh la colonia que he comprado ya ya la compré está muy bien de precio once con cuarenta no llega a los doce euros ciento cincuenta mililitros eh es la privata organic blue y tiene tiene una escala olfativa que bueno entre otras cosas lleva piña regaliz eh pomelo bueno yo es que cuando cuando vi cuando vi la escala la escala olfativa dije la voy a comprar pero cuando me llegue no sé qué hacer no lo tengo claro no sé si ponerme la colonia o echarla en un vaso ponerle unos cubitos de hielo un chorreón de puerto de indias y para dentro oye qué buena pinta tenía eso bueno ya ya os diré si si me ha llegado hoy porque no sé si va en reparto en principio creo que llegaba hoy o mañana pero pero bueno si me llega este fin de semana la semana que viene la pruebo si ya me va a llegar el lunes martes igual arranco igual arranco con la con la dip de lidl que también está muy bien y dejo la privata para la otra semana pero bueno si puedo probar la privata os diré qué tal vale pues chicos gracias como siempre un abrazo grande y bueno quizá el hecho de ir conduciendo pues te relajan más te extienden más en el vídeo pero en fin espero que os haya gustado este vídeo y no os olvidéis de la perfumería de lidl que está muy muy bien hay otra que quiero traer al canal de lidl que es la x bolt que la x bolt parece ser que huele prácticamente igual que la que la voz de huevos pero esto tengo que probarlo estoy probando yo vale y si es así os lo diré y así pues podréis podréis bueno echarle una oleada en una olida en el en el vídeo vale chicos bueno para vuestra información ya estoy en España o sea que esta es la primera reseña que hago media medio vídeo en Francia y el otro medio en España saludos y buen fin de semana para todos chao